La 3a de Beto La 3a de Beto La 3a de Beto Después de la alternativa que no pesamos Pues con la otra mano A mi casa La ha hecho con la izquierda también, ¿no? Ya ha hecho con la izquierda Hay una parte aquí S la izquierda Los tienes de Tío, yo no puedo estar a dos, tío. ¿Dónde están los papeles? No sé dónde están los papeles, tío. Venga, una más y lo mismo con la izquierda. Sí, vete para tu casa. Lo mismo con la izquierda. ¿Las tres? Venga. Venga, me lo tienes que tener en sitio, colega. ¿Vos? Venga, me lo tienes que tener en sitio. ahora que es izquierda Columna, columna. Venga, dale, dale, dale. Es alternativo, chaval. Mucho de regalos. Y ahora, con tres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.